Creemos en una Canarias unida, fuerte, con esperanza, que sea escuchada. Queremos una Canarias ilusionada, reivindicativa y al mismo tiempo solidaria. Ahora unidos, es nuestro momento, el momento de Canarias. Son unos tiempos difíciles, entre todas y todos lograremos superarlo. Y lo conseguiremos juntos, los nacionalistas canarios. Unidos lograremos que esta tierra se oiga y salga adelante. Vota Coalición Canaria, Nueva Canarias, PNC, AI. ¡Gracias!